Esta noche quiero hablar sobre un hombre ciego en la Biblia, que entró en contacto con Jesús. Se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. El capítulo 10 del Evangelio de Marcos, comenzando en el verso 46. Y llegaron a Jericó, y al salir él de Jericó con sus discípulos, y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, bendigando. Cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a clamar y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le ordenaban que callaran, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten piedad de mí. Y Jesús se detuvo, y mandó que lo llamaran, y llamaron al ciego diciéndole, ten consuelo, levántate, él te llama. Y él, despojándose de sus vestidos, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús respondiendo, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él luego le dijo, Señor, quiero recobrar la vista. Pero hoy en día hay muchas personas que son así. El otro día leí que hay 42 millones de personas ciegas en el mundo. Las autoridades sanitarias estiman que por todas las causas, medio millón de niños quedarán irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año. Y esta es una gran tragedia. Y muchas personas, países y agencias de salud están trabajando para revertirla. Sin embargo, hay una tragedia de igual o mayor proporción en la ceguera espiritual que tiene la gente. Porque la Biblia dice que tienes dos pares de ojos. Tienes ojos físicos en los que puedes ver. Y tienes ojos espirituales. Y puedes ver físicamente. Pero es posible que no puedas ver espiritualmente. Y la ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia. Hay miles de personas aquí esta noche que pueden verme aquí arriba. Pero ustedes están espiritualmente ciegos. Y es una ceguera que les impide conocer realmente a Dios. Ahora bien, Bartimeo era un hombre ciego. Y salió del pequeño lugar donde había pasado la noche. Y nunca tuvo ninguna esperanza de poder verlo. Y salía por la puerta de Jericó. Y pedía limón a la gente. ¿Qué pasaba? La gente iba de camino al mercado. O la gente que venía a su negocio ese día. Y él decía, ayuda. Ayuda a los ciegos. Ayuda a los ciegos. Ayúdame por favor. Ayuda a los ciegos. Tenía su bastón. Tenía un abrigo viejo y peludo. Había pedido pan a una mujer mientras iba de camino. Y consiguió un poco de leche. Y allí se sentó con otros ciegos. Y otros mendigos que mendigaban. Que esperaban que la gente les diera un poquito de dinero. O les diera algo. Y entonces miro a Bartimeo. Y me veo a mí mismo. O te veo a ti. La Biblia dice que estás ciego espiritualmente. Y nuestros líderes mundiales están tanteando. Escucho algunas de estas cosas en la televisión. De algunos de nuestros líderes mundiales. Y me sorprende la cegra espiritual. Y he hablado con algunos de ellos en privado. Y solo quiero acercarme y agarrarlos y sacudirlos. Y decirles que necesitan a Cristo. Porque Cristo puede abrirle los ojos. Y creo que solo los verdaderos creyentes saben realmente lo que está mal en el mundo. Porque lo que está mal en el mundo es un problema espiritual. Ahora bien. Este Bartimeo no podía ver esos zarapos. No podía ver su inmundicia. No podía ver ni siquiera la belleza. Y de vez en cuando leemos acerca de alguien que vive en una casa o apartamento lleno de contenedores vacíos. Basura y basura. Y la persona que vive allí puede parecer que lleva una vida perfectamente normal. Y están bien vestidos. Conozco ahora un hogar así. Donde la señora está bien vestida. Y el marido es médico. Y ellos son respetables. Son buenas personas. Y cuando los ves afuera. Piensas que son la pareja más maravillosa del mundo. Pero si alguna vez entras en su casa. Es un desastre. Parece un corral para cerdos. Y así es con muchos de nosotros. Nosotros parecemos estar bien por fuera. Pero en el fondo de nuestro corazón. De nuestra alma. Sabemos que algo anda mal. Y por alguna razón. La persona ni siquiera parece importante. La escritura dice. Pero el hombre natural. Es decir. El hombre común. El corriente. El hombre antes de venir a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no puede conocerlas. Porque se disiernen espiritualmente. Y me parece una tontería estar aquí y decirles. Que debido a que Jesucristo murió en una cruz hace dos mil años. Y resucitó de entre los muertos. Eso puede tener un impacto en su vida hoy y ahora. Y te dará seguridad. Paz y alegría. Que nunca antes conociste. Y te ayudará a resolver muchos de los problemas. En las relaciones que enfrentas. Y te dará una carga por tu prójimo. Pero es cierto. Y algunas personas lo consideran una tontería. La Biblia dice. Que el anuncio del Evangelio. Es locura para los que se pierden. Verás. Está cegado por el Dios de este mundo. Ahora bien. ¿Quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó Diablo. Y Satanás. Él es el príncipe y el poder del aire. El príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en el mundo. Y esa otra fuerza también tiene poder sobrenatural. Es otra fuerza. Es el Diablo. Hay un conflicto en marcha. Es el conflicto de los siglos. Entre las fuerzas de Dios. Y las fuerzas del Diablo. Dices. ¿Por qué Dios permite eso? Ese es un gran misterio. Es un misterio. ¿De dónde vino el Diablo? Ahora la Biblia nos dice. En el capítulo 28 de Ezequiel. También nos dice. En el capítulo 14 de Isaías. Ahora. Él no gobierna en el infierno. Nunca ha estado en el infierno. Él está vivo. Se instaló en este planeta Tierra. Ahora. Puede llamar al mal como quieras. Pero todos sabemos que hay mal en el mundo. Y todos sabemos que algo anda mal. Pero no sabemos qué. Ahora la Biblia nos dice. Que detrás de todo esto está el Diablo. Y usted dirá. Pero ¿Por qué Dios no mata al Diablo? Y acaba con él de una vez. Bueno. Algún día. Dios hará precisamente eso. No lo va a matar. Lo va a arrojar al lago de fuego. Pero ese día. Aún no ha llegado. Pero el Diablo ya sufrió una gran derrota. Y ha habido una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios. Pero en realidad fue una derrota para el Diablo. Y tú y yo. Podemos entrar en la victoria que Cristo tuvo en la cruz. Cuando lleguemos a conocerlo. Pero hasta entonces el Dios de este mundo. Ha cegado nuestros ojos. De manera que nuestros ojos están cegados sobrenaturalmente. Y es por eso que sólo el Espíritu Santo. Puede levantar esas vendas. Que están sobre sus ojos en este momento. Este hombre no sólo era ciego. Sino que también era pobre. Y leemos sobre la pobreza en el mundo de hoy. Y nos rompe el corazón. Muchos de nosotros sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Y además este hombre no sólo era ciego y pobre. Sino que estaba indefenso. Bartimeo. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podría curar ese tipo de ceguera. Pero Bartimeo tenía un rayo de esperanza. Bartimeo había escuchado muchos rumores. Sobre un extraño hombre de Galilea. Que iba de un lado a otro del país. Sanando a la gente. Ayudando a la gente. Predicando a la gente. Y oyó acercarse a una gran multitud de gente. Tenía los oídos muy agudos. Y podía oírlos. Escuchó a los niños. Escuchó a la gente hablando entre ellos. Y dijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nadie se lo decía. Y la multitud se acercaba cada vez más. Y agarró la falda de un hombre que pasaba. Y le dijo. Dime. ¿Quién está pasando por el pueblo? Y ese extraño. Cuyo nombre nadie sabe. Se volvió y dijo. Es Jesús de Nazaret. Él está pasando. Y Bartimeo pensó para sí. Jesús de Nazaret. He oído hablar de él. He oído que puede curar a la gente. Que puede ayudar a la gente. Quizás podría ayudarme a mí. Sabes que solo hay unas pocas veces en nuestras vidas. En las que Jesús de Nazaret pasa. Y tenemos la oportunidad. Como la que tenemos esta noche. De recibirlo. Verá. La gente ha estado orando. Y el Espíritu Santo ha estado orando. Y muchas personas. Ya han recibido a Cristo. Y qué hora. Y qué momento. Para que vengas. Este desconocido. Le dio el mensaje. Jesús de Nazaret. Está pasando. Recuerdo la historia del cirujano general de Portugal. Un ex cirujano general. Y un día caminaba por la calle. Y se le pegó un trozo de papel en el pie. Se fue a casa. Se lo sacó del zapato y lo miró. Y era un tratado del evangelio. Decidió leerlo y lo leyó. Y para abreviar la historia. Se convirtió a Cristo. Se convirtió en un gran líder cristiano. Y un gran maestro de la Biblia. Solo un simple pequeño testigo como ese. Dios puede usar todas esas cosas. Y por eso debemos ser siempre fieles. En nuestro testimonio. Porque nunca se sabe cuando esa camarera del restaurante. O esa persona que conoces en tu trabajo. Van a vigilar tu vida. Claro. Para ver si lo estás respaldando con tu forma de vivir. Jesús ha estado pasando por Hamilton. Jesús ha estado pasando en la herradura de oro. Puede que esté pasando por tu casa. Puede que esté pasando por la habitación que ocupas en el hotel. Él está de paso por aquí en el sur de Ontario. Y en desesperación Martimeo gritó a todo pulmón. Jesús hijo de David. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Y los otros mendigos dijeron. Cierra la boca. Cierra la boca. Los magistrados se enterarán de esto. Y vendrán y nos meterán en la cárcel. Pero él siguió gritando. Ese era su único momento. Esta era su única oportunidad. Jesús estaba ahí. Y lo iba a aprovechar. Y los demás le dijeron. Quédate quieto Martimeo. ¿Quién quiere oír algo de un pobre viejo mendigo como tú? Pero cuanto más lo reprendían. Malditaba. Y quiero que notes varias cosas al respecto. Primero. Lloró por lo correcto. Lloró por misericordia. Necesitaba otras cosas. Pero lo que más necesitaba era Cristo. Él necesitaba a Dios. Ten piedad de mí hijo de David. Ten piedad de mí. Eso es lo que todos necesitamos esta noche. La misericordia de Dios. Merced. Cuando esté ante el tribunal de Cristo. No voy a decir. Señor quiero justicia. Si consigo justicia. Terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ha ofrecido su misericordia desde la cruz. Él dice. Te perdonaré. Te limpiaré de todo tu pecado. Todo lo que hayas cometido. Nunca tendrás que enfrentar el juicio. Nunca estarás en peligro de ir al infierno. Si entregas tu vida a Jesucristo. Y entonces tienes que decir primero que nada. Soy un pecador. Tienes que decirlo. Y decírtelo a ti mismo. Y tal vez a los demás. Al igual que un alcohólico. Antes de poder ayudar a un alcohólico. Este debe estar dispuesto a decir. Soy un alcohólico. Antes de poder ayudar a un drogadicto. Él debe decir. Soy un adicto. Necesitas ayuda. Y cuando vengas a Cristo. Debes decir. Soy un pecador. Necesito ayuda. Oh Señor Dios. Por favor. Ayúdame. Y luego lo segundo. No solo lloró por lo correcto. Sino que lloró por la persona adecuada. Clamó al Señor Jesucristo. El Hijo de Dios. El único en todo el mundo que podía ayudarlo. Que estaba allí mismo. Y todas sus esperanzas estaban centradas en Él. La Biblia dice. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres. En los cuales puedan ser salvos. Excepto por el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús había dicho. Yo soy el camino. Soy la verdad. Soy la vida. Nadie va al Padre. Sino por mí. Y este hombre Bartimeo. Venía en el camino correcto. Estaba acudiendo a la persona adecuada. Él estaba viniendo a Jesús. El Hijo de Dios. Y lloró en el momento oportuno. Porque Jesús pasaba. Supongamos que hubiera esperado y dicho. Voy a ver qué tiene que decir acerca de Él. Los escribas. Los fariseos y los líderes religiosos. Esperaré hasta que vuelva Jericó. Jesús nunca volvió a Jericó. Puede que nunca vuelva a venir de esta manera. De esta manera. ¿Cuándo volveremos a ver lo que está pasando en Hamilton? Ha pasado mucho tiempo. Desde que tanta gente vino y escuchó el Evangelio. Y tanta gente trabajó y oró. Y creyó como lo han hecho aquí. Las iglesias se reunieron. Y cooperaron. Como lo han hecho. Y Dios ha estado hablando a muchas personas. Han estado encontrando a Cristo. Y esta noche ustedes pueden encontrar a Cristo. Es el momento oportuno. La Biblia dice que el que endurece su corazón. Siendo reprendido muchas veces. De repente será cortado. Y eso será sin remedio. En otras palabras. Cuando escuchas el Evangelio. Y no haces nada al respecto. Tu corazón se endurece. Y se endurece un poco más. Dios, el Espíritu Santo, seguirá hablándote. Pero no puedes oírlo. Porque te has vuelto sordo. Y la Biblia dice, Efraín está unido a sus ídolos. Déjenlo en paz. Llega un punto. No sé dónde está ni cuándo será. Pero hay un punto más allá del cual puedes ir. Que tu corazón está tan duro. Que aunque Dios todavía está hablando. No puedes oírlo. Así que ven ahora. Mientras tengas la oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo le hablaba del Evangelio. Y él dijo, sigue. Sigue tu camino, Pablo. Cuando tenga una temporada más conveniente te llamaré. Pero nunca tuvo otro momento más conveniente. Ese era su momento. Esa era su hora. Delante de Dios. Y no la aprovechó. La Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No será mañana. Nunca será mañana para ti. Este puede ser el último momento para ti. El que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces de repente será cortado. Note cómo Jesús sufrió su necesidad. Aquí hay una gran multitud de personas. En términos grandes de multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche. Dieciocho mil personas. Me dijeron. Y pensamos en términos de multitudes. Pensamos en términos de llenar nuestras iglesias. Y llenar los auditorios. O tener una gran multitud. En el juego de la pelota. Pensamos en términos de multitudes. Pero es interesante. Que Jesús no sólo le predicó a multitudes. Sino que los sermones más grandes que jamás predicó Jesús. Fueron a individuos. Se detuvo y se quedó quieto cuando este ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba a su alrededor. Podría haber dicho no tengo tiempo. Estoy de camino a Jerusalén para morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo. Se detuvo en el camino hacia la cruz. Para escuchar el grito agonizante de este mendigo. Dejó de morir en la cruz para escuchar al ladrón decir. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detendrá por ti esta noche. Porque verás. Él te ve esta noche. Como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve tal como eres. Él conoce tus pensamientos. Todas tus intenciones. Y todas las luchas que suceden dentro de ti. Y la Biblia dice que Él te ama. Y Él murió por ti. Y si hubieras sido el único en todo el mundo. Él habría muerto por ti. Y Jesús no solo se detuvo. Sino que dijo llámenlo. La escritura dice en Lucas 19.10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estás perdido? Psicológicamente, espiritualmente ¿estás perdido? ¿Necesitas que alguien te encuentre y te abrace? Eso es lo que hará por ti esta noche. Y había sorpresas en el rostro de la gente. Y entre la multitud. Al llamar a este pobre viejo mendigo. Ciego. Sucio. La primera vez supongo. Que alguien lo llamaba. Alguien le arrojó su capa. Alguien le dio su bastón. Los echó a ambos. Y vino corriendo a Jesús. Y se postó delante de Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Había estado ciego todos esos años. Y Jesús le preguntó. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Puedes creerlo? ¿Qué quieres que haga por ti? Él le dijo Señor. Y esa palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Señor mío. Para que recobre la vista. Y creo que estaba hablando no solo de sus ojos físicos. Sino también de sus ojos espirituales. Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de ciegos que hay en el mundo. Pueden curarse. O se podría haber evitado su ceguera. La ceguera espiritual no se puede prevenir. Es causado por el pecado. Y todos lo tenemos. Pero puedes ser curada por el Señor Jesucristo. Él te abrirá los ojos. Él puede abrirte los ojos esta noche. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué quieres que Cristo haga por ti esta noche? ¿Qué quieres que haga? Él dijo. Algunos de ustedes dicen. Quiero que Él perdone mi pecado. Quiero que me dé la seguridad. Para que pueda saber que si muero. En este momento voy a ir al cielo. Quiero paz. Me gustaría volver a dedicar mi vida. He sido bautizado. O he sido confirmado. Pero de alguna manera no tengo esa relación personal con Cristo. Y no tengo ese caminar con Él que debería tener. Y me gustaría tener eso. Y por eso me gustaría reconfirmar mis votos de confirmación. Lo que sea que es. Jesús le dijo. Vete. Tu fe te ha salvado. No dinero. No buenas obras. Sino tu fe te ha salvado. En diciembre pasado. Un estudiante de piloto de 18 años. Se llamaba Kim. Estaba realizando un vuelo en solitario a través del país. Cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada a través del parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba. Ni cómo salir de la tormenta y regresar al lugar seguro. Algo había salido mal con uno de sus instrumentos. Así que cogió su radio. Y se puso en contacto con el controlador del tráfico. El controlador aéreo local. Y dijo. No sé dónde estoy. Necesito ayuda. Por favor ayúdeme. El controlador la localizó en la pantalla de su radar. Y comenzó a hablar con ella. Hacia un aeropuerto cercano donde hacía buen tiempo. Ella no podía ver nada. Pero podía verla en el radar. Sabía dónde estaba. Y hacia qué dirección se dirigía. Dónde necesitaba ir. Y la mejor manera de llegar allí. Confió su vida a un hombre que nunca había visto. Cuyo nombre no sabía. Y la sacó de la tormenta. Y la puso a salvo en tierra. Esta noche puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto a simple vista. Quizás no lo conozcas. Pero Él está ahí esperándote. Con los brazos abiertos para ayudarte. Así que te pido que dejes de volar a ciegas. Confía en Jesucristo. Siga la guía de sus instrumentos. Que es la palabra de Dios. Y la Biblia dice luego. La Escritura dice. E inmediatamente. Inmediatamente. Recuperó la vista. Para algunas personas es así de rápido. Para otras personas es un periodo de tiempo. En el que estás convencido del Espíritu Santo. Y Dios gradualmente va trayendo conocimiento. Pero llega un momento. En el que das ese paso. De la muerte a la vida. De la oscuridad a la luz. Les pido que den ese paso esta noche. Y si tienes alguna duda al respecto en tu corazón. Haz tu compromiso esta noche. Sabías que cada noche que hemos estado aquí. Hemos visto a más de 700 personas ambas noches. Cada noche venir a Cristo. Y venir y hacer su compromiso. Y lo que les voy a pedir que hagan. Es lo que hemos hecho en toda América Latina. En toda Europa. En todo Oriente. En Estados Unidos. En todo Canadá. Hemos pedido a la gente que se levante de su asiento. ¿Por qué le pido que se presente y haga una declaración pública? Porque Jesús contó públicamente en la cruz por ti. No lo hizo en privado. Lo hizo en público. Y la gente estaba en su contra. Se burlaban de él. Estaba desnudo y sangrando. Y lo hizo públicamente. Y dijo. Que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente. Delante de los hombres. Él no nos confesará delante de su Padre. Que está en los cielos. Es un compromiso público. Y les voy a pedir que hagan ese compromiso esta noche. Y después de que todos hayan venido y estén aquí. Les diré unas palabras. Y oraré con ustedes. Y les regalaré un libro para que puedas llevártelo a casa. Para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Y si estás con amigos o familiares. Ellos te esperarán. Si estás en un autobús. Te esperarán. Y ustedes. En el otro auditorio. En el otro salón. Que no pudieron entrar aquí. Pueden levantarse y venir. Y los sugieren. Los dejarán entrar a este edificio. Para que puedan unirse a los que han de venir. Y desde el balcón. Están tardando un poquito más de lo que pensé la primera noche. Vas a tardar al menos tres minutos en llegar. Así que levántate y empieza ya. Pero no dejes que un poco de tiempo te detenga. Y no dejes que la gran multitud te detenga. Simplemente levántate y ven. Porque eres tú ante Dios esta noche. El compromiso más importante que jamás hayas asumido. Y si quieres traer un amigo contigo. Trae a tu amigo. Pero levántate y ven. Y que nada te detenga. Y que nada te detenga. Vamos a esperar. Y la gente que está orando por todo este gran coliseo. A medida que lleguen. Nunca tendrás otro momento como este. Tú vienes. Vamos a esperarte ahora mismo. Y después de que hayas venido. Hablaré con ustedes. Ustedes que están mirando este video. Que están escuchando este mensaje. Pueden ver aquí en el sur de Ontario. Dios está hablando poderosamente a cientos de personas. Y cientos ya han venido. Y siguen viniendo. Y puedes hacer ese compromiso donde estés. Y decir sí a Jesucristo. Él entrará en tu corazón. Él perdonará tus pecados. Él puede convertirte en una nueva persona. Puedes tener una transformación ahora mismo. En tu vida. Entrega tu vida a Él. Y si quieres levanta el teléfono y llama. Hay gente que está esperando. Y si recibes una señal de ocupado. Vuelve a llamar. Pero no permitas que alguien te prive. De hoy recibir a Cristo. Queremos escuchar de tu decisión por Cristo. Cristo. Levántate porque este es tu momento. No importa en la condición espiritual, moral en que estés. Jesucristo vino a dar su vida por ti. Y Él te ama. Aún en la condición más oscura y sucia que estés. Solamente levántate. Porque Él quiere sanar tu corazón. Rescatar tu vida. Limpiar tu alma. Te lo pedimos Padre. Que tú obres en estas vidas. Hoy mismo. En el nombre de Jesús. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.